Dime lo que quieres de mi Dime lo que quieres de mi Pasa la mañana si no estas aqui Pasa la mañana si no se de ti Dime lo que quieres de mi Pasa la mañana si no estas aqui Pasa la mañana si no se de ti Y no se de ti Y no se de ti No sabes el hambre que te tengo Ni como ni duermo Necesito mas de lo que me das Yo solo quiero que me lleves a la oscuridad Dime lo que piensas No te engañes por las apariencias Eso esta de mas Se que te da igual Hace mucho tiempo que deje de hacer las cosas mal Dime lo que quieres de mi Dime lo que quieres de mi Dime lo que quieres de mi Pasa la mañana si no estas aqui Pasa la mañana si no se de ti Dime lo que quieres de mi Dime lo que quieres de mi Vamos Pasa la mañana si no estas aqui Pasa la mañana si no se de ti Dime lo que quieres de mi Dime lo que quieres de mi Vamos Pasa la mañana si no estas aqui Pasa la mañana si no se de ti Pasa la mañana si no te has 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 Lo que quieres de mi